hola amigos espero que todos estén muy bien como siempre les saluda miguel rescalde en este vídeo vamos a ver cómo nosotros podemos crear una reunión dentro de nuestro google calendar sí dentro de esa reunión vamos a marcar una videoconferencia luego vamos a obtener el código de la videoconferencia para poder enlazarlo desde educ bien entonces vamos a suponer que hoy estamos el día lunes 20 sí y yo quiero en este caso crear un evento para el 22 de abril es cierto va a ser mi cumpleaños bueno entonces vamos a decir que vamos a estar trabajando a las 5 pm si a las 5 pm voy a tener una reunión con alumnos de educa 3.8 ok entonces defino el nombre del evento digo que ese evento va a comenzar a las 5 de la tarde y que va a culminar a las 6 pm también en este punto puedo añadir invitados a la reunión sí y en este caso se va a quedar guardado acá dentro de mi dentro de mi calendar si me voy ahora dentro de más opciones fíjense que me voy dentro de más opciones y acá está la opción de añadir una videoconferencia entonces ahí yo ya añado esa videoconferencia y acá lo único que me sobra es acá le dejo para que me haga una notificación 10 minutos antes sí y nada simplemente le doy en guardar esto me va a guardar esta reunión acá con mis alumnos a las 6 pm y lo que yo necesito ahora en este momento es obtener este código que ustedes ven acá entonces lo que yo hago es copio en este caso este esta dirección url sí y ahora lo que voy a hacer es me voy a ir hasta hasta educa en educa entonces tenemos que ingresar con nuestro usuario con nuestra contraseña de profesor sí entonces nos vamos a educa estoy yo con mi usuario con rol de profesor en este caso y tengo que ingresar a mi curso donde quiero en este caso crear un enlace para que mis alumnos puedan ingresar a partir de ahí a la la videoconferencia entonces me voy hasta mi curso si ahora voy a activar la edición de mi curso y dentro de educa puedo de repente agregar una etiqueta y dentro de esta etiqueta por ejemplo poner este 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 enlace puedo escribir un foro si en el foro de novedades por ejemplo y ahí enviar ese enlace o en todo caso también uno puede añadir una dirección url que es la que voy a mostrar en el ejemplo entonces pongo el ejemplo en este caso la url agrego la url sí y ahora pongo el nombre reunión con mis alumnos de educa 3.8 ok la dirección url es esta dirección que aparece acá si esta dirección es la que yo tengo que compartir y bueno en la acá puedo poner una pequeña descripción de esta reunión sí luego acá en apariencias a mí siempre me gusta que esto ahora en una ventana emergente para que no me saque del curso de educa y una vez que tenga listo esto guardo los cambios e ingreso en este caso al curso nuevamente sí entonces acá estoy con el rol de docente como harían mis alumnos mis alumnos ingresarían si con su usuario y su contraseña de alumnos en este caso dentro de educa este es un usuario de prueba que yo tengo con con mi correo de gmail estoy trabajando con mi correo de gmail en este caso sí y en este caso entra el alumno dentro de educa fíjense que y el alumno busca su curso tiene que ingresar hasta el curso de educa en este caso y ahí va a encontrar el enlace a la reunión es muy importante que esto como ya les había comentado que esto se haya anunciado antes por ejemplo con el foro de novedades indicando el día y la hora en la cual se va a tener esta reunión y comentando que este enlace iba a estar acá sí entonces yo alumno de educa doy clic acá para ingresar a esta reunión y en este momento está ingresando fíjense que se se está activando a mi cámara sí muy importante eso tengo que permitir todo esto acá y ahora lo que va ahí estoy ahora lo que tengo que hacer yo alumno con mi cuenta de gmail en este caso tengo que poner mi nombre o este algunos usan su nick pero en mi caso me gusta más utilizar mi nombre ok entonces voy a solicitar unirme sí pero en este caso no me va a permitir todavía unirme a la reunión si es que el docente el profesor en este caso me permite ingresar al curso entonces para ello yo voy a voy a ingresar hasta en el teléfono voy a ingresar hasta mi cuenta de hasta mi cuenta de de mí de en este caso que tengo acá ya abierto sí y desde allí en este caso tengo que ingresar con mí ingresando al mid en este caso sí está ingresando al mid y acá le digo que me quiero unir a la reunión si una vez que me dice acá que el usuario miguel recalde quiere ingresar a la reunión le digo admitir y acá en este momento estamos estamos entrándolos fíjense que acá está está el usuario o alumno en este caso y el profesor entre con su cuenta de correo institucional y maneja la y maneja la reunión puede manejar la reunión en el teléfono si un alumno en este caso tiene su caso por correo e email el profesor necesariamente tiene que admitirle a la reunión bien amigos bien amigos esto fue lo que esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo le pueda ayudar para poder primero crear su su reunión dentro de google calendar copiar esa url llevarlo al curso para que posteriormente sus alumnos puedan en este caso e ingresar a la reunión nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo